En base a declaraciones de testigos presenciales y a un video que circula en redes sociales. Se señala a elementos del ejército mexicano como responsables de haber ejecutado extrajudicialmente a dos civiles armados, a pesar de que estos últimos emboscaron a los elementos hiriendo a varios. A plena luz del día actuaron los sicarios con alevosía emboscando a quemarropa a elementos cuando circulaban el día de ayer en la colonia La Joya al poniente de esta ciudad. Este hecho de sangre se dio luego de una persecución y balacera entre los delincuentes que eran varios en tres camionetas y militares, donde los testigos señalan que una vez que se rindieron los civiles, los soldados los hincaron y con señales de una unidad militar se ordenó que los mataran a sangre fría, uno a uno. La testigo relató, nosotros estábamos afuera de la casa cuando miramos que los militares venían persiguiendo a unas trocas, los muchachos chocaron entre ellos, y las trocas la pueden ver, ahí están chocadas, se bajaron corriendo los muchachos y estaban vivos, los militares los bajaron, los hincaron y les quitaron las armas y los empezaron a matar uno por uno, pasó una troca y les hizo señales y uno por uno empezaron a matarlos, entonces yo me asusté por los niños y los metí corriendo, ¿por qué? Tengo un niño chiquillo que se metió corriendo, porque él miró cuando los estaban matando. En el video se nota el poco o nulo respeto que le tienen los supuestos testigos a los soldados. En la narración en video, la testigo se quejó de que fue intimidada por los militares y considera que el actuar de los elementos de la Sedena no fue el correcto, ya que debieron llevar a los civiles ante la justicia, antes que matarlos. Pero si fuera al revés ellos no se tentarían el corazón para desaparecer y enlutar a miles de familias de Nuevo Laredo. Es injusto porque hay cárceles verdad, y los pueden meter a la cárcel porque hacen esto, y delante de la gente, incluso vinieron y me amenazaron aquí los soldados, estaba yo aquí y me dijeron que me metiera, me gritaron groserías, incluso los tengo grabados, y me empezaron a apuntar con la pistola que me fuera y yo les dije que no, y yo iba a declarar lo que yo vi, o sea a mi no me van a mirar la cara de mensa, porque yo miré lo que pasó, concluyó la vecina que a decir de otras personas apoya al. CDN. Al final la ciudadanía está contenta porque al menos varios delincuentes dejaran de secuestrar y asesinar a civiles inocentes. Bien por la Sedena. Más información en el blog del narco punto com.